Alrededor de 32.266 toneladas métricas de trigo recibió Nicaragua de Rusia, destinada a la elaboración del pan, según las autoridades va a garantizar la estabilidad del precio. Roberto Morales del sector panificador dijo que puede que haya estabilidad con la harina, pero hay otros ingredientes que han subido de precio. Con la traída del trigo, si bien es cierto, se va a mantener una relativa calma en lo que es el precio, porque si a comienzos de año ustedes vieron que se disparó arriba de Mil Córdoba, porque se escaseó el trigo y no sé si estaban renegociando, no sé qué pasó en eso, porque no lo dijeron tampoco. Nosotros para febrero, marzo, logramos comprar el quintal de harina a 1.100, a 1.200 en Puerto Cabeza, y en lugares así. Entonces, cuando traen nuevamente el trigo ruso, antes de este embarque de estos días, el precio de 1.000 y pico quedó en 1.900, pero actualmente, anteriormente valía 730 Córdoba. Entonces se ha visto una disminución. Entonces, bueno, desde el tiempo que valía 1.100, sí, lógicamente, pero como te digo, o sea, son incrementos altos, pero baja poco, porque como te digo, valía 730 Córdoba, al final logró quedar en 900, entonces subió un 20%. Entonces, cuando me dicen a mí que la harina es para, o los trigos que están trayendo, es para mantener estable el precio del pan, creo que es como, o algo que no cabe. ¿Por qué? Porque recordar que el pan no solo es harina, son cinco ítems más importantes, como la grasa, como el azúcar, la sal, levadura y el agua. Y de estos cinco que yo te menciono, el agua es lo más barato que tenemos, y contablemente es lo más barato también, porque la grasa se disparó 100%, de 500 a 1.000 Córdoba. El aceite es lo mismo, de 500 Córdoba o 490, hoy actualmente el aceite se está comprando, el balde, el bidón, se está comprando a 1.090 o 1.085, siento. Entonces, sí ayuda, no te digo que no tampoco, porque se puede decir que la harina es el producto que ha subido menos, con relación a los demás ingredientes. Morales afirma que continúan los cierres de algunas panaderías. Ahorita en esta semana me han llamado dos panaderías más, hoy es jueves, me han llamado dos panaderías más para decirme, que venden su madadería completa y a ver qué incertidumbre que hay en el país, qué irá a pasar también. En los últimos 10 años se ha garantizado más de 58.7 millones de dólares que se han transferido a la industria, según el ministro de Hacienda y Crédito Público. Noticias 12, Darlin Teyes.